El equipo de Durango y el equipo de Hermosillo sonará un aplauso para todos ellos. En un dramático partido el equipo de Sonora representado por Pachuca Hermosillo se coronó en el torneo Meta Chucho Ramírez 2015 que organizó el ex técnico nacional junto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tras dar cuenta en tandas de tiro penal de Chivas Durango. Y es que los verdes en el primer tiempo se fueron al frente del marcador con los goles de Giovanni Contreras tras un error del portero Brandon Jiménez, Eduardo Chávez y Brian Encinas en una cómoda ventaja que no supieron mantener. Pero en el complemento y tras un despertar importante, los rojos igualaron los cartones gracias a los goles de Jesús Salazar, seguido de Diego Campillo. Nuevamente Jesús Salazar se hizo presente y Leonardo Quirós puso las cifras definitivas en el tiempo regular. Todo se tuvo que definir en tandas de tiro penal. El definitivo lo falló Alejandro Varela, lo que le permitió al equipo de Sonora conquistar el campeonato. ¡Falora es el campeón de este primer campeón de la ciudad, Júnichécoli!